La danza de las trompetas, un tema que vamos a estrenar el día de hoy, por supuesto con el sello y la firma Y las cumbias con el sello cariciero El fantástico sonido caricia Vamos a iniciar esta noche aquí en Cacalotepec con el tema que se llama Danza, danza con trompeta Vamos a empezar Vamos a empezar bailar Vamos a iniciar con las cumbias con el sello cariciero Vamos a empezar a bailar esta noche San Antonio Cacalotepec Vamos a empezar Iniciamos bonito Vamos a empezar bailar Una cumbia sabrosa Vamos a bailar Iniciamos hoy Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Iniciamos ya sabrosa Vamos a empezar bailar La famosa danza con trompetas Venga Cacalotepec Vamos a empezar bailar Una cumbia sabrosa Para las famosas manáticas, mi comadre, las famosas Mari Yoli Las famosas Rose Chalini y Marta, la hermosa Yuli Mi canal travieso y las famosas Rose Para Mary, siempre contigo de corazón Sabrosa Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Iniciamos bonito Chula las guitarras Vamos a empezar a bailar Los peluches de guerra Mi canacho lindo, la gente de Samba Chévere, qué chévere, qué chévere Vamos a bailar una cumbia Mi canal famoso Chiquini Esta noche siempre contigo canciar El fantástico sonido de calicia Es otra cosa Vamos a bailar una cumbia La banda de la veintiuno Los putos de la maldita libertad La banda de la Romero Bajas Y sí Chévere, qué 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 chévere Sabrosa, cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar la famosa pecona Mi canal famosa Tatis La famosa Roxy Ángeles Para Marín, la hermosa cachorra, perros del mar Chabón Mi canal mamazo mosco La banda de Cacalote, pecho precondido El conejo del sabor Y su gran amor, 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 amor La hermosa Minerva, su triple N Esta noche, toda la triple A La hermosa Relly, la hermosa Relly Para ver mi conejito Mis arrositos siempre adictos y aferrados a Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Que venga mi carnal ardilla La, 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 la vida falsona A que pincha chiconería Barrio Televiso, famoso Sirus Mi canal famoso Hago 7cona A que pincha te bajo y te Al fiolillo La planta de Tona Tita No, la maricia Vamos a bailar los angelitos gilés Mi canal famosísimo Chuchín Y todos los angelitos quieren la banda en Google TV Échale para el famoso John Ponga los malditos cuervos 525 Hermosa Lore Ponga las chicas de cristal Publicidad de escase La banda del mercado Morelos Princesitas huicholas para mi hermosa Mari Para Cruz y la tía chabón El terrible tío y el famoso enano Siempre contigo de corazón Chabón Vamos a bailar para mi compadre El famoso C C, C, C El Obito Y mis máquinas de la 25 Caricia Ajá Vamos a bailar Mi hermosa Mari Yoles y su pequeña Jimena Para la hermosa siempre la hermosa famosa Ross Siempre fue mi caricia de corazón Vamos a bailar Amor Ya llegaron los famosos que hoy no podían fallar Como siempre Falsalma, Carrusel, Caricia, Dragones del Amor San Rojo, Pernito, Cobra Y el famoso Talle Cerdas y el famoso Draco Al famoso Chulo y el Pelor Y su gran amor, 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 amor Vamos a bailar una cumbia Venga la danza de las trompetas Venga Bonito Venga la citarra A la chiquilita de Cajalotepec Y su gran amor, 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 amor Hermosa mis acariciados corazón Vamos a bailar A verle bonito el ritmo de los barrios Vamos por casa, me lo van a quitar los virgen Y su gran amor Al famoso Bus, la panza de su fiesta Siempre acariciados de corazón Sa, sa Al famoso Cajaloto Venga el famoso Boy del Dulce Es el famoso Maldito Infernales, malditos, infernales de corazón Dale bonito Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Zapatito, catecumbia Al famoso Escar, mi canal de Guasón El famoso Ardilla y el Chispichas Al Anangeli, Fanny, Dulce, chico de cumbiazo de corazón Cucu, 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 cumbia Ejejeje, el fantástico, el saludo que es siempre Vamos a hablar bonito Esa noche Para mi canal Publicidades Flores Esa noche en mi canal El Pico La banda de acto Vamos a bailar para el core Esa noche ya nos acompañan El core de la Romero Barcas Y todos los vikis de la Romero Mi canal Rosita La pequeña Toñita San Rafael y Tocoma Llegaron los famosos Huesos, huesos, huesos El famoso Huesos y Huesos y Huesos y Chuglana por Poli Poli Vamos a bailar Porque no somos de aquí ni mucho menos de allá Ya siempre somos sonido caricia Te venimos a apoyar Donde la HSG Mi canal famoso Bexos y el famoso Luconamo Para David, yo sin sentir Para el famoso Rafa Carlitos y Negro Hoy y siempre Caricia Vamos a bailar como dicen La tina chamoy Para Mari y Chloe La bonita la pequeña Yair Siempre contigo de corazón Sabón Vamos a bailar como dicen Caricia Buen Juan BuenCuemen BuenCumeye archi Borgado Y Anacum Y Chuglana un la cumbia sabrosa Mi canal famoso Cirrus y Ciclali Amor 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 Fantasmazo de corazón Échale bonito a mi canal famoso Tiger Y todos los dragones del amor Chévere que chévere que chévere que chévere Para el boludo de Tlaxcalacino Siempre contigo de corazón El boludo de Tlaxcalacino Para Dulce es el moreno Mi compadre Chela siempre contigo de corazón Vamos a bailar como dice Bien bonito, un día sabrosa Para el Dulce es el moreno Mi compadre Chela La chela de la bruja famoso Violín La gente de Tlaxcina Hoy y siempre Vamos a bailar chabón Huepa que Saquen la coca, saquen la boca Acaban de llegar todos los famosos Que locos desde Tlaxcalacino Mi canal Torito y Achitana Para famosas, coche, el bar Y todos los que faltan en su recorrido Mi comadre Poli Poli Hay luz para todos los primos de Guad Mi canal famoso, grupos timales Los timales de la cumbia Llegó esta noche en la famosa party Malditos infernales Que bonito tema Algo está pasando por ahí